A ver dime, Juan Carlos Pietro, director general de Sibaljo, Sibaljo, no, Sibaljo. Exactamente. Sibaljo, perdón, en la pronunciación de... ¿Desde cuándo estás trabajando en estos productos, Juan Carlos? Bueno, la empresa se fundó en el 2008 y a inicios del 2009 fue cuando empezamos a trabajar en todas las bases en polvo para bebidas. Y esto ha ido evolucionando un poco. Empezamos con sabores principalmente de café, capuchinos, ese tipo de productos para cafeterías. Y después fuimos evolucionando un poquito hacia sabores frutales y posteriormente a los productos o bebidas funcionales o nutracéuticas. ¿Qué son para que no sepa? Son bebidas que le otorgan algún beneficio funcional al cuerpo, ¿no? De quien lo ingiere, algún beneficio puede ser antioxidantes, por ejemplo. Este... O si la persona quiere adelgazar puede venir allí algunos ingredientes que pueden colaborar con eso. En fin, por ahí ahorita estamos sacando una línea de productos muy interesante con esos beneficios. Ahora, ¿cuántas familias tienes, digamos, de bebidas? ¿Cuántas familias con beneficios hay? Ah, pues, mira Eduardo, ahorita tenemos, este, una... bueno, los tés. ¿Tienes tés? Sí, tenemos tés. Este, té olón, té blanco, té verde, este... té jazmín, té negro. En fin, tenemos también algunos productos novedosos como es una bebida con extracto de café verde o que le llaman green coffee. Este... Y así hay otra bebida que es con matcha, que es té verde, pero el típico té verde de Japón. Eh... estamos desarrollando también unas bebidas que son para... ayudan un poquito a... a... este... a mantener el peso. Y para la gente que tiene un poquito de... también de gastritis, este... muchas veces para esa gente que tiene una vida agitada, agitada, normalmente sufre un poquito de estrés y muchas veces no desayuna. Entonces, este... Malísimo. Es un pésimo, pésimo, pésimo. Y creo que lo vemos por todos lados, ¿no? Casi, casi quien le pregunte es muchas veces se va en vivo al trabajo. Sí, sí. Entonces, estamos desarrollando unas bases de licuados que podrían parecerse a otras anteriores, pero estas tienen algunos otros beneficios. Por ahí tienen un producto que es este... de nombre palatinosa, que ayuda a dar energía, que sustituye un poquito el azúcar. Ayuda a dar, este... energía, pero... no... digamos que te ayuda a que no subas de peso. A que esa energía es un poquito como el jarabe de agave, que esa energía te la va dosificando a través del día. No es como el azúcar que la energía va para arriba, este... y luego, luego cae. Si no es una... este... te otorga energía que va un poquito más dosificada. Si juntamos a todos los productos de todas las familias, ¿cómo cuántos productos tendrías? Híjole, yo creo que ahorita son unos 50 más o menos. Pero no todos los desarrollos. Tú vas siguiendo lo que te va pidiendo el mercado, me dices. Así es. Vamos guiándonos mucho por lo que nos pide el mercado, las tendencias, y lo que nos piden los clientes. Porque tenemos clientes institucionales que nos solicitan ciertos desarrollos. ¿Como qué tú? ¿Perdón? ¿Como cuáles? Como cuáles. Bueno, por ejemplo, hay varias cadenas de cafeterías que de repente nos solicitan, este... dame un ponche, u otras nos solicitan... ¿Son los amulizantes que se agregan al café? ¿Es correcto? Sí, sobre todo son las bases para hacer un frappé de distintos productos o unas bebidas calientes. ¿Y tienes muchos? ¿Muchos clientes de estos? Sí, sí, de las principales cadenas de cafeterías. Y entonces nos adaptamos a eso que nos están solicitando. Entonces tienes una capacidad de respuesta rápida, me imagino. Pues sí, es una de las ventajas que tenemos ahí. ¿Tienes químico en casa? Así es. ¿Quién es tu padre? ¿Me dices? Sí, mi papá, bueno, yo comencé... ¿Cómo se llama? Juan Prieto. Juan Prieto. Juan Prieto. Comencé con él a trabajar y él tiene una empresa de sabores llamada Práctico y digamos que ahí aprendí el negocio de los sabores. Y también que es muy importante la capacidad de respuesta en los desarrollos. Claro, por supuesto. ¿Cuál es, digamos, tu producto estrella, si es que hay algún producto estrella? Pues mira, hay, digamos que hay tres. Sí. Uno de ellos es el, es la base de cappuccino para preparar frappés. El otro en estas épocas es el ponche. Sí. El ponche es como el ponche tradicional navideño que preparamos en la casa. Sí. Nada más que este viene en polvo. Sí. Y este lo puedes preparar por cuchara. Es fruta deshidratada en polvo. Y contiene todo el sabor de, 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 de ponche tradicional. ¿Y el tercero? Y el tercero son los tés. 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 Los tés también vienen empujando durísimo. Durísimo. Sí, están haciendo una industria, bueno, el consumo del té, ¿no? Sí. Están haciendo un poquito más. Sí. Están sofisticadones, etcétera, etcétera. El otro día fui a un restaurante donde estaban ofreciendo un té cuya, cuya taza era de cerca 300 pesos la taza, la taza, pero bueno. Ahora, ¿hacia dónde van ustedes? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues tratamos de ser, este, ahí punta de lanza de, 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 de este tipo de bebidas. Este, estamos exportando algo a los Estados Unidos. También, este, por ahí algo a la Comunidad Europea. Este, eh, pero bueno, queremos reforzar un poquito más ahí, sobre todo la parte de Estados Unidos. Estamos viendo ya, tratando ahí con algunas cadenas. ¿Ah, sí? Sí, cadenas como, como Fiesta, Mart, ahí en Houston, este, en fin, varias, varias cadenas, a lo mejor un poquito más pequeñas, pero hay varias cadenas que ya estamos por entrar por allá. Algo a Disney, le estamos vendiendo ahí unas sales. A los cruceros Celebrity Cruises, también les estamos vendiendo algo. Y queremos, queremos penetrar un poquito más ese mercado. Ah, perfecto. Oye, y dime, este, ¿piensan hacer algo para la niñez, en favor de la niñez, sobre todo de zonas marginadas, ya que tienes esa ventaja de poder tener sabores, algo que les pueda nutrir, que les sustituya algo, alguna proteína, alguna vitamina? ¿Han pensado en alguna bebida funcional que, pensada sobre todo para comunidades no favorecidas, en términos económicos, o de desarrollo social? Mira, siempre lo hemos visto, ¿no? Siempre lo hemos pensado. No hemos actuado todavía mucho en función de ello. Realmente, ahorita nos hemos dedicado, la empresa lleva cinco años, entonces, ya sabes, cuando inicias, muchas veces la supervivencia de la misma empresa, ¿no? Entonces, este, todavía estamos en ese camino de lo que entra se invierte, y, este, vamos, digamos que vamos al día, hoy por hoy, pero sí, sí tenemos la intención de, de también dirigirnos a ese mercado, a ese, y sobre todo, con ese, una función social, ¿no? Un objetivo. Dime, ¿dónde se venden sus productos? Actualmente, se pueden conseguir por medio de distribuidores, los vendemos a través de las cadenas, muchas veces las bebidas que prueba el público, en general, en una cadena de cafeterías, es, es probable que lleguen a probar algunas de nuestras bebidas, y también, este, en empresas como Costco. Ah, ¿también estás ahí? Sí. ¿Estás en Sam's también? En Sam's, próximamente, ya entramos en enero, en Sam's, precisamente con los tés, con una marca que se llamaba Gourmet and Healthy, este, son los principales lugares. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Eh, se pueden comunicar al teléfono 50, como nunca me marco, este, 5, 5, 16, 6, 8, 52, 12. Sí, correo electrónico, Prieto. Puede ser, PrietoJC, arroba, Shivaljo.com, o InfoJC, arroba, Shivaljo, Shivaljo es X, I latina, B de Vaca, A de Antonio, L de Lalo, J de Juventud, U de Ujule. Exactamente. No, o de Uva. Punto com. Punto com. O al info, arroba, Shivaljo, punto com. Info, arroba, Shivaljo, si alguien, si una empresa quiere desarrollar con ustedes, es apto, es posible que así pueda darse desarrollo, ¿no? Sí, por supuesto, y como lo platicamos, reaccionamos rápido.